Dicen que voy buscando perder entre pasiones y utopías No vine acá a cambiar el mundo, solo lo quiero morder Uno que se va a matar y otro que se resigna Quieren que venda mierda por ahí, eso no es para mí Que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida Que viva la vida, en la mochila la felicidad y algunas penas para que ver Son mis pies los que me van empujando para nunca volver Yo no tengo emblemas, yo no tengo color Tengo un camino que elegí una vez y lo pienso seguir Que viva la vida Que viva la vida Ucaviva la vida Ucaviva la vida Que viva, que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida Que herida la vida